¡Solidaridad! ¡Solidaridad! Compañeras, compañeros, hoy más que nunca el Poder Judicial de la Federación está presente y estamos atentes. Y hoy más que nunca estamos unidos y nos unimos de forma empática y solidaria con nuestros compañeros de los juzgados, de los tribunales, que integran todo el Poder Judicial de la Federación. Hay gente de intendencia, profesionales operativos, secretarios adjuntos, secretarios auxiliares, hay secretarios de acuerdos que están aquí manifestándose, que se están uniendo en solidaridad, con respeto y de forma pacífica para demostrar nuestro rechazo y nuestro repudio hacia este tropello que estamos viviendo hoy en día como trabajadores. Los ministros son libres de decidir si se quieren unir a este paro o si se mantienen al margen. Es muy respetable. Este no, vamos, tenemos un compromiso con los justiciables y vamos a seguir trabajando hasta que haya un procedimiento. El Poder Judicial de la Federación somos todos. Este ha sido un movimiento de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, organizados mediante diversas formas a partir del lunes anterior y a partir de este día, la suspensión de la suspensión de labores por parte de jueces, juezas, magistrados, magistrados del Poder Judicial de la Federación y el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo considera en una manifestación libre, pacífica. Estamos aquí sumándonos a esas acciones de compañeros, compañeras del Poder Judicial de la Federación en su conjunto. Consejo de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación y el planteamiento es que aquí no hay un paro hasta este momento, es una manifestación solidaria. México, escucha, esta es tu lucha. México, escucha, esta es tu lucha.